¡Gracias! 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 Lo mismo que una deleita Rodando por esos mundos de Dios Tú a mi puerta pedí Limónitas de amor Y a la horita del sol vos levanté Me acordaba de mi velo y mi corona Y aquel vestido tan elegante Y el cariño que me tuvo tu persona Cambió de rumbo como mi canté Ya están muertecitos los cuatro camines Que echaban tus luces en mi callejón Y anoche me han puestas pero a mi vez De maño y a mi vez tú has abierto Y estás hecho a ganar Y aunque quiera que no Tu barquito a la mar Y esta vez Sé que he perdido Como tu otro camines Compañeros 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 Gracias a ti, enhorabuena